¿Cuándo fue el concierto de Rochi? El sábado. ¿El sábado fue? Fue el sábado. ¿Eso no fue el mes pasado? No, fue antes de ayer el sábado. Antes de ayer, sí. Bueno, yo lo bautizo con el concierto ni fu ni fa. No, mi vida, no venga hablando así. No, no, no. Fuera de coro. Mi vida, hay que felicitar. Yo fui para ver a Anuel porque vi un video de Anuel diciendo que nos veíamos ayer 12, mi amor. Y Anuel no fue. Mi vida, pero si es por eso yo fui por ver, mi amor, al Alfa y el Alfa tampoco fue. Eso yo pensaba que iba a ir. Ahora, tu jefe del diablo le mató la premisa en My Tower. Mi jefe del diablo, ¿cómo es día? El otro. Le subió un peor a las 6 de la tarde de que mañana a las 2 de la tarde en Alfa y el Fuego en My Tower. Ya todo el mundo sabía en el concierto que My Tower. Ah, pues más de las boletas que compró para que tú sabes. No, eso es mentira, eso es mentira. Honguito fue, hizo las pases con Anuel. Rompió a Honguito. Rochi dijo que se había entregado al señor. ¿Antes del concierto o después? Después, al señor Jesús de Nazaret. Bueno, sí, él estuvo visitando una iglesia en varias ocasiones. La presentación de amenazas y muy dura. Me dice, mi amor, también que fue la que era encargada de recursos humanos de la empresa. La de mente. La de mente, bueno. Mira, en el concierto realmente sí se llenó. Hubieron unos que otros huequitos. Pero es entendible ya que cayeron más de 100 mililitros de agua en el Real Santo Domingo. Eso no importa porque en el de Arcángel, mi amor, nosotros estábamos bañando. Sí, pero no es lo mismo. Y lo gozaron. Linda, pero no force la jugada. Arcángel y Rochi. Abusadora. Eso fue un... No force la jugada, Arcángel y Rochi. Y además el concierto, como quiera, se llenó. Yo tengo entendido que el palacio... ¿Es verdad que pusieron la tarima a la mitad? No. Sí, ¿verdad? No, 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 no. Sí, mira, él me lo dijo. Señores, Ali David, tú eres productor también. Para tú producir un concierto... Yo vi un meme que subió Capinini. Mira, personalmente yo entiendo que faltó mucha organización. El line-up como que no tuvo... Hubieron cosas que él sí lo hizo bien, que fue lo de señas. La puesta en escena estuvo bien. El que le abrió un concierto también. De ropa no se veía mal tampoco. Exactamente. Pero como que todo el mundo estaba voceando, como los micrófonos voceando. Bueno, esos son detalles que Jocelyn pudo prevenir, no sé. Pero te voy a decir algo, voy a explicar esta parte como productor, señores. El Palacio de los Deportes tiene una capacidad, creo que es de 8.300 y pico de personas. Y es en forma de esfera. Lógicamente, para tú colocar una tarima, cuando no es un evento deportivo que se pone en el centro, tú tienes que tomar una parte del palacio para colocar la tarima y dejar el espacio para los vestuarios donde van a estar los artistas que van a subir a tarima. Por eso quedaron como dos partes vacías atrás. Al final, lo que está diciendo, cuando tú ves que está vacío, tú echas la tarima para adelante. ¡Míralo! 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 En todo ciudad de goto, en el Palacio de los Deportes. En todo ciudad de goto, en el Palacio de los Deportes, ¿viste? Todo el revés de toda República Dominicana, todo la ballosa del mundo, ¿viste? Del empacado, ¿viste? Dos puertos de los palacios. Las boletas que están en el link, ahí, mira ahí mismo en el link. El bro, él va a prevenir el palacio, el Palacio del Fuego. ¡Me murió el diablo! ¡Míralo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te comenté en Camerino que yo tuve la oportunidad de ir, no duré mucho, pero fui. Había una buena cantidad de personas. El error de Rochi, según lo que me explicó Mariachi, que le cuestioné eso, que es parte del equipo de Rochi, que está presentando a Rochi, Mariachi Buda. Mariachi me comentó de que no hubo un gran cúmulo de invitados porque querían guardar la esencia de que el concierto era Rochi. Y de mantener la imagen de que la vaina era Rochi. Estaba cayendo mucha agua y no quería que se inundara. Mi amor, eso está echado. Sí, pero mi carro estaba afuera. El concierto estuvo flojo, pero tuvo mucho apoyo. Tuvo mucho apoyo. Él no anunció a nadie, ningún invitado. Y la gente fue. Los barrios se vaciaron. Obvio. Sí. Obvio. Porque en Tarim estuvo... Los barrios se ahogaron, mor. Se ahogaron porque con todo salvo. Este fue el día del diluvio. Mira, en Tarim estuvo... ¿Y la Demente no cantó? No, yo no estaba ahí cuando cantó La Demente. Yo te estoy hablando parte de lo que yo pude ver. De lo que tú viste. Bueno, pues tú duraste mucho. No, eso es una canción y te fuiste. Es una canción y te fuiste. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. Hay que aplaudir a Rochi por su logro porque lo que iba a explicar ahorita es que el Palacio de los Deportes tiene una capacidad de 8300 personas y todavía artistas internacionales como Chimbala, están haciendo un United Spalas que lo que coge son 3000 personas. A mí me gustó la diferencia de la ropa delincuente que él utiliza siempre, dirigente. Estaba bonitico. Michael Pong, bro. Yo no hubiese cantado la canción con Anuel porque habías prometido que él iba a irse. Sí, exactamente. Y no fue... Yo tiro el video. ¿Para qué poner entonces el agua? Para eso tiro el video en lo que tomabas agua. Mira, lo que yo vi fue una diferencia de un Rochi en una discoteca y Rochi en un concierto. Se vio producción, ¿ok? Salió un coro cantando. Era Jocelyn que estaba bailarinas. Jocelyn Hernández. Había bailarinas. Había coreografías. Entonces había una diferencia que todo el mundo pensaba que era ir a ver a Rochi haciendo su disparate en escenario. Allí estuvieron visitando varias figuras. Estuvo por allá el Big Papi David Ortiz. Estuvo por allá DJ Topo. Fue a apoyar también el concierto. Ponme el video donde él está en el carro, por favor. Se me había olvidado que él estaba con un hecha baineo porque urbano que no sea pilero no es urbano. Creo que es la parte del final donde está dentro de un vehículo diciendo que esa hazaña que él había logrado difícilmente la iba a lograr otro urbano. No, tampoco que pasa. Y es verdad, quizás el Palacio de los Deportes no es el recinto más grande pero para un urbano es medio complicado. No, señores. Es que si hay artistas... Aquí hay muchísimos artistas que pueden hacer un Palacio de los Deportes. Amenazi puede hacer un Palacio de los Deportes. Chimbala puede hacer un Palacio de los Deportes. Kiko puede hacer un Palacio de los Deportes y hace una estructura con varios invitados. Aquí hay muchos artistas que lo pueden hacer y no solamente un Palacio de los Deportes un Alto de Chabón que lo que cojan son 5.000 personas. Son 5.000 personas que creo que caben. Pero el público de un urbano no va para Alto de Chabón. Sí, se mueve, se mueve. Y eso, hay que decirme, amor, que el concierto de Rochi fue el sábado y el sábado también creo que en Alto de Chabón estaba Fernandito Villarro. Eso. Significa, mi amor, que el público quizás estaba repartido. Pero felicidades para Rochi y el género. No se enfoquen en que el vaso estaba medio vacío. Enfóquense en que el vaso estaba casi lleno. Pero nadie está diciendo que no. Palabra del doctor Natra para el público. Nadie está diciendo que el concierto tuvo malo. Oye, el piloto fue de él. Nadie está diciendo que el concierto tuvo malo. No hay que criticar a lo malo. Eso, eso, dale play. Lo pasaste, no estaba hablando de eso. Desde hoy para adelante comienza el insomnio de ustedes. Ya no duerme. Desde hoy para adelante comienza el insomnio de ustedes. No van a poder dormir. Mi vida, porque le fue bien en el concierto. Entonces ahora se van a poner de qué inventar, que tengo que presentarme yo porque Rochi lo hizo y llenó. Entonces, mi amor, la gente no va a dormir. Él lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Cayó en mucha boca porque pensaron que él se iba a decular. Sí, exactamente. Y estaba destacando, eso más que hubo lluvia, eso más que hubo un poco invitado. Felicidades, Rochi. Bueno, y repito que esto lo quiero destacar porque van a venir con la vaina los programitas en las redes. La mayoría de boletas que se estaban regalando eran marcas que le estaban comprando para luego uno se la diera al público. Y tú lo sabes porque a ti te mandó una marca que también negociaba contigo. La goma autoservicio mandó 20 boletas de las cuales 10 fueron al cirquero y 10 a mí y te la regalé a ti. Y él fue y la vendió. No. La vendiste. Le di a los técnicos de aquí. La vendiste. A los técnicos de aquí. Y a mí, mi amor, una persona me dijo que a ti te entregaron boletas para todos nosotros y tú te las robaste. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Yo las vendí, no me las robé. Diablo. Ah, antes confundí. Mandaste a Eke vender boletas. Desde ahora te lo digo o te lo digo a ti que tienes relaciones por los lados de Samaya. No, yo tengo relaciones. Quiero mis boletas para el concierto de Luis Miguel en enero. Así, ya te lo dije con tiempo. ¿Ve ganándotela? No. ¿Cuántas quieres? Ya no quiero haber. ¿La quiere de Haití? ¿La quiere plus? ¿La quiere adelante? ¿Luis Miguel de la mano? ¿Quieres estar arriba en la tarima? Luis Miguel de la mano ¿Dónde va a estar en el viajero? Yo voy a ver a Luis Miguel de la mano. ¡Ven a ganártela!